hola citizens que tal saludos desde el sistema con el hoy estaremos inaugurando una nueva sección donde enfrentaremos dos naves de similares características y quienes inauguran dicha sección son la nave de drake hablamos de la cutlass black y la nave de mix hablamos de la freelancer así que quedate disfrutalo y vamos a ponernos manos a la obra como dijimos en esta nueva serie de vídeos compararemos naves similares en cuanto al rol o función que cumplen o por qué no que la comunidad se pregunta cuál me conviene cuál comprar este o aquel cuál es mejor cuál posee mejor armamento y todas esas dudas que siempre tenemos antes de adquirir una nueva nave ya sea dentro del verso o fuera de él veremos sus diferencias fortalezas debilidades como dijimos anteriormente en esta primera edición enfrentaremos la cutlass versus la freelancer hay que aclarar que todos los valores que mostraremos son con componentes originales o de stock como se suele decir sin ningún tipo de mejora tal como recibimos la nave ni bien la adquirimos para evaluarlas vamos a dividirlo en cinco puntos hablamos de armamento y defensa velocidad estructura maniobrabilidad y valores de mercado en lo que refiere a maniobrabilidad podemos observar que la cutlass saca una mayor diferencia en cuanto al rol o al aveo respecto a la freelancer también es un 6% superior a esta en cuanto al pitch o cabeceo en tanto que la nave de la constructora mix es apenas un 4% superior en lo que llamamos giro o conocemos como yao a pesar de esto notamos que con la cutlass vamos a obtener de manera general una mejor maniobrabilidad pasando a la sección de estructura general vamos a observar que la freelancer nos ofrece lugar para una tripulación de cinco personas contando la posición de la torreta y su rival tomando el mismo parámetro nos dejará alojar a tres personas también la freelancer supera a su rival en cuanto a carga teniendo una capacidad de 66 sq contra 46 que posee la cutlass esta última tiene una envergadura algo mayor al igual que en el alto pero en cuanto al largo de ambas naves la freelancer toma ventaja siendo nueve metros más larga pero claro esta diferencia hará que nuestros enemigos obtengan más superficie para poder atacarnos y si sumamos esto junto a la carencia de maniobra podemos encontrarnos en un problema ante momentos difíciles pasando a la sección de velocidad y como vemos en el gráfico la cutlass también se muestra levemente superior a la freelancer en cuanto a velocidad siendo un 7% más rápida en lo que llamamos velocidad estándar o velocidad de maniobra y un 10% en la máxima velocidad que pueden obtener ambas naves puede que a simple vista no parezca una gran diferencia pero ese 10% en una situación adversa nos puede sacar de grandes líos dejando atrás a nuestros enemigos claro que no todos son buenas noticias para la nave de drake interplanetary ya que pasando al gráfico de armamento y defensa podemos observar que el casco de la freelancer es un 395% más resistente que su rival al igual que sus escudos donde la nave de mix duplica a la cutlass haciendo esto que sea más resistente en un combate y dándonos un plus en caso de que queramos batallar o simplemente aguantar la embestida de nuestro enemigo ahora la debilidad de la cutlass está compensada con su poder de fuego teniendo un mayor dps a manos del piloto como también en la torreta donde supera ampliamente a su competidora y si esto fuera poco también lo hace en el daño de misiles siendo un 76% mayor en resumen en cuanto al armamento podríamos decir que la cutlass tiene cuatro armas de tamaño 3 las cuales son manejadas por el piloto y dos armas de tamaño 3 para quien opere la torreta en tanto que la freelancer cuenta con cuatro armas de tamaño 3 para el piloto y dos armas de tamaño 2 para quien esté a cargo de la torreta vale aclarar que las cuatro armas de tamaño 3 que posee la freelancer están montadas sobre una torreta giratoria lo que da un ángulo de fuego superior a la cutlass por lo tanto el piloto de la freelancer estará mejor armado pero la potencia total de fuego que posee la cutlass es ligeramente mejor y más adecuada para oponentes ágiles también la cutlass como dijimos es superior en cuanto a misiles ya que posee seis anclajes de tamaño 4 mientras que la freelancer tiene tan solo dos de tamaño 4 y dos de tamaño 3 y si aún no te decidiste por cuál comprar vamos a pasar a la sección del valor de mercado aquí podemos observar que la freelancer es un 55% más costosa de obtener dentro del verso con a us que para quien no lo sabe es la moneda en gay de star citizen y un 25% mayor si la quisiéramos comprar con dinero real si las quisiéramos alquilar para utilizarlas en arena commander y por el término de solo tres días la freelancer de mix nos costaría un 58% más que la cutlass vale la pena destacar que la impresión dada en estos vídeos no tiene por qué ser una ciencia cierta sino más bien una guía global para ayudar a aquellos que aún se encuentran indecisos o quieren porque no interiorizarse un poco más en los datos estadísticos de las naves que encontrarán dentro de star citizen también sirve aclarar que estos datos dado que nos encontramos en un alfa pueden modificarse poco más un poco menos hacia futuro así que en resumen la cutlass black posee más misiles es algo superior en maniobrabilidad velocidad y potencia de fuego así como también es mejor para realizar transporte de corta distancia además su costo también es inferior la freelancer es mucho más resistente y nos causará una gran impresión a simple vista se aventaja en el transporte de carga datos personas y vehículos en largas distancias ofreciéndonos espacio para una tripulación mayor que la cutlass por lo tanto si tuviéramos que elegir un ganador en esta batalla virtual estadística y bajo una opinión meramente personal con la cual puede no estar de acuerdo o si porque no podríamos decir que si quieres una nave de transporte polivalente ágil con potencia de fuego digna cuya maniobrabilidad permita sacarte de cualquier problema la cutlass black de drake será tu nave y ustedes citizens que nave prefieren la cutlass la freelancer pueden dejarnos sus preferencias sus comentarios si les gusta la nueva sección próximamente estaremos con más batallas estadísticas enfrentando diferentes naves por otro lado y sin dejarlo pasar una buena noticia es que hemos podido volver a facebook así que quien tenga facebook ya nos puede buscar y darnos un like a la página además también puede seguirnos en las diferentes redes sociales que van a encontrar abajo en la descripción de este vídeo si no están suscriptos pueden hacerlo no olviden de darle a la campanita para que les avise cuando subamos más contenido así que citizens sin robarle más tiempo y si llegaron hasta aquí muchas gracias y como decimos siempre buena vida para todos y vuelen seguro adiós